Música Acompañados de agentes de seguridad ciudadana, la Municipalidad de Nuevo Chimbote procedió a tapear los locales La Brabaza y Ñupoy. Además, decomisó estructuras metálicas de dos lavaderos de autos que venían ocupando la vía pública en la avenida Anchoveta y que no contaban con autorización municipal. Bueno, estamos realizando el tapeado de este local en nombre de Nuevo Chimbote, la de propiedad del señor Berlay Pardo Ardiles, ubicado acá en la organización Mil Grau, Marzana BW2, lote 29, en mérito a la resolución 1057-2012, donde están clausurando definitivamente este local. Estamos clausurando definitivamente este local por transgredir las normas establecidas en la ordenanza municipal 028-2004 de la Municipalidad de Nuevo Chimbote. También hemos estado por el local La Brabaza, donde se ha establecido la clausura del local en mérito a una resolución gerencial de GEDTUR en la Municipalidad de Nuevo Chimbote. En la acción de control participó la oficina de ejecutería coactiva a cargo del doctor Jorge Acosta Guerra, la subgerencia de actividades productivas, la oficina de planeamiento y catastro, asesoría legal y procuraduría municipal. Este local tiene un expediente coactivo del año 2012, donde se ha llevado una serie de pasos para llegar al tapeado. El tapeado se está llevando a establecer las normas establecidas por la Municipalidad de distancia de Nuevo Chimbote. Agregó que esta acción de clausura, tapeado, ha sido comunicada a la Procuraduría Municipal para que inicie las acciones legales contra los dueños de los establecimientos que venían funcionando en claro desacato a la ley. ¡Gracias!